Música Te perdiste, te fuiste temprano Oh, te llevé el domingo Pa' enamorarte, te intento decir Y no dudaste, fue conmigo Que si lo llegaste, este día Me descontrolaste Te llevé el domingo Pa' enamorarte, te intento decir Y no dudaste, fue conmigo Que si lo llegaste De la pena En tu tarde Oh, no En esa palabra en el tiempo sin decir Que soy tu profeidad Yo te llamo pímica Lo que pasó al solado No guarda de tu vida Sin decir de afuera Yo soy tu redirida En tus okis Del viento te he buscado Mucho gusto tu número pediste Te bendice, te fuiste de un tramo Oh no, baby yo vengo a mí Pa' enamorarte de nadie a mi cine Y no dudaste, fue conmigo Que al cielo llegaste Entre días me descontrolaste Y yo vengo a mí Pa' enamorarte de mi corazón Y no dudaste, fue conmigo Que al cielo llegaste Que al cielo llegaste Y no dudaste Oh, 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 oh Oh, 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 oh La, 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 la... ¡Gracias!